Bueno, yo soy María Ferreño, no Aula 10 Zoom, es uno de los problemas técnicos de esta mañana y nada, como os comentaba Manolo precisamente, algo en lo que estuvimos trabajando el último año presentamos el año pasado un evento en junio y en Austria a finales de junio también en el evento de la Kanban University, fue precisamente una solución que nos permitiese integrar en Jira todo lo que echábamos en falta para poder trabajar realmente con equipos que realmente quisiesen trabajar en Kanban no simplemente utilizando tableros, sino poner en práctica todo lo que habían aprendido después de tanto nuestros cursos como los de otros compañeros y que, bueno, estaban viendo de qué manera Jira les podía acompañar en este proceso. Desde nuestro punto de vista Jira tenía muchas carencias porque hay muchas patas que no estaba teniendo en cuenta y que a priori no tenía solucionadas y que tampoco se ve con pinta de que lo vayan a solucionar, porque tienen ahora mismo otros frentes abiertos y están destinándole más recursos, más tiempos, más equipos a ello. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue construir una solución basada en Jira Cloud, que es todo lo que vais a ver ahora pero intentando poner en valor e intentando reflejar todo aquello que para nosotros era necesario para equipos que estén trabajando con el método Kanban. Paradme en cualquier momento, podéis simplemente abrir los micros y preguntar, utilizar el chat lo que os sea más cómodo, porque la idea es que se genere ese debate y que podáis resolver todas las dudas que tengáis y sobre todo que nos echéis una mano a ver cómo de viable veis esta solución, cómo de fácil o difícil la veis para trabajar en vuestros equipos y todo feedback es bienvenido. Entonces, empezamos por el principio. Por supuesto, empezamos por el tablero como elemento fundamental de toda esta solución. Este es el centro neurálgico de Kanban for Jira. Todo parte de este tablero, pero todo está conectado con los diferentes elementos que vamos a utilizar. Si ya habéis trabajado en Jira, que sospecho que muchos sí, aunque sea en modo usuario o en algún proyecto en particular, seguramente ya conoceréis los tableros de Jira tipo Kanban que tenemos ahora mismo. Dentro de esos tableros tenemos una serie de limitaciones que son las que hemos intentado saltarnos en este caso. La primera de ellas la vais a ver, creo que bastante bien, voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor. En nuestro tablero sí es posible configurar columnas y subcolumnas, lo que nos permite hacer de nuestro tablero realmente la realidad de nuestro proceso. Adaptar todas estas columnas al proceso real que vayamos modificando y al que vayamos consensuando dentro del equipo. La clave de esto es que el tablero es muchísimo más flexible de lo que estamos acostumbrados y nos permite realmente adecuarlo a nuestra realidad y a las necesidades que tengamos en este momento. Por supuesto, en cada una de estas columnas o subcolumnas se pueden establecer los width limits, pero en nuestro caso ya no solo aquí, sino también en cada uno de los carriles que en este caso tenemos configurados por clases de servicio. Por norma general esto tampoco se puede hacer, pero es verdad que es un elemento más que nos ayuda a ver exactamente qué está sucediendo, cuántas tarjetas tenemos en cada una de estas clases de servicio que cumplan estos criterios y básicamente que nos ayude visualmente a entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viendo y en base a eso poder tomar decisiones y hacer las modificaciones pertinentes. Más cosas que tiene este tablero. Si lo habéis visto aquí, tenemos en amarillo las políticas explícitas, realmente explícitas. Cuando trabajamos con tableros físicos, sobre todo con post-its, normalmente utilizamos un post-it de otro color o más grande u otra forma para dejar reflejadas las políticas explícitas en la columna correspondiente, en el tablero, según la política que queramos tratar. En este caso las tenemos habilitadas en cada una de las columnas del tablero, podemos modificarlas en cualquier momento, añadir o quitar la información que sea relevante para nuestro equipo, pero sobre todo hacerlas explícitas para que cualquier miembro del equipo, cada vez que tenga dudas o haya pasado unas vacaciones largas, tenga realmente reflejo de todo lo que ha sucedido, de todos los acuerdos a los que se han llegado y realmente que acceda un poco en tiempo real a lo que está pasando en este tablero, un poco al día a día de este equipo Kanban tal y como está trabajando. ¿Qué más cosas hemos hecho sobre este tablero? Bueno, lo que estáis viendo, lo siento que no lo he dicho, pero por supuesto esto es una prueba de concepto, este sería un tablero muy sencillito para un equipo, sobre este cada equipo puede configurarlo como quiera, adaptarlo a sus necesidades y modificarlo según los miembros del equipo, según las políticas, los acuerdos a los que hayan llegado y según el proceso en el que estén trabajando actualmente. Más cosas que suceden en este tablero. Lo que queríamos en este caso con Gira es que Gira nos acompañase mientras nosotros vamos adquiriendo esa madurez con el método Kanban. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente nos ayude y nos acompañe durante el proceso dándonos pequeñas pistas o ayudas para que nos sea más sencillo seguir un poco todo el método. Por un lado, como veis, tenemos todas estas políticas explícitas, pero por otro lado lo que va a ir haciendo el tablero es darnos pequeños avisos de lo que sí se puede, lo que no, lo que se debería, lo que no y hacernos un poco replantearnos si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Cómo hace todo eso? Lo hace mediante una serie de automatizaciones que están montadas por detrás de este tablero. Por ejemplo, yo en este caso he querido mover esta tarjeta de columna, pero me dice ojo, que ahora mismo no la puedes mover porque no estás cumpliendo con todos los acuerdos a los que llegasteis. ¿En qué se traducen esos acuerdos? Esos acuerdos se traducen a estas pequeñas checklists que básicamente al principio serán necesarios para que los equipos sean realmente conscientes de, bueno, llegamos a este acuerdo, tenemos esta política como equipo, ¿la estoy cumpliendo o no la estoy cumpliendo? En el momento en el que la cumples, Gira automáticamente te va a dejar mover esta tarjeta porque ya ha validado que efectivamente está ok todo lo que debería, pero si no la cumples lo que va a hacer es avisarte y decirte, no, no, revisa bien porque aquí está pasando algo. Realmente es un poco ese pepito grillo que nos va por detrás echando una mano, ayudándonos, facilitándonos que las cosas sucedan y lógicamente cuando el equipo llegue a otro momento de madurez, pues todo esto se puede ir eliminando o modificando o transformando de alguna otra manera. Por cada una de las columnas por las que vayamos pasando, Gira nos va a ir lanzando automáticamente esos acuerdos a los que nosotros hemos llegado. No es algo que nosotros tengamos que hacer de forma manual. Depende del momento, del ciclo de vida en el que nos encontremos, iremos viendo la checklist, en este caso que sería un poco la traducción de todas esas políticas que hemos acordado. Como os digo, un poco por echarnos una mano, saber en qué punto estamos y acompañarnos durante todo este proceso, que no sea un trabajo que tengamos que hacer solos, que nos lancen en Gira y allí nos busquemos la vida, sino que además nos vaya acompañando mientras vamos incorporándonos a todas estas dinámicas y el equipo se va familiarizando con todo lo que deberíamos poder ir haciendo. Dentro de cada una de estas tarjetas, lo que hemos hecho también es simplificar al máximo la información que tenemos. Lo dicho, si ya habéis trabajado con Gira, es muy probable que hayáis sufrido estos formularios interminables con cientos de campos a cubrir, que no le aportan valor al equipo, que además frustran muchísimo a las personas porque tienen que tirarse un buen rato cubriendo campos. En este caso queríamos lo contrario, queríamos que fueran tarjetas exactamente igual que sucede en el post-it. El post-it tiene un espacio muy limitado, puedes poner un título, una pequeñita descripción, un icono, no muchas cosas más y queríamos que la tarjeta de Gira fuese realmente ese reflejo y fuese similar a lo que estábamos acostumbrados a hacer en físico. Por lo tanto, realmente lo único que necesitamos es un título, una pequeña descripción, la clase de servicio, fundamental. Esto es algo que por efecto Gira no incorpora y que nos choca bastante en su template de Kanban, que es el template de proyecto que ellos tienen. Aquí sí que viene incorporado por defecto, por supuesto, porque nos va a hacer falta para tomar decisiones y en base a la decisión que tomemos sucederán cosas en el tablero. Y lo que seguimos incorporado, algo que por norma general no estaba en este tipo de proyectos de Gira, es un panel de SLA. Os decía antes, realmente lo que nos interesa es acompañar, es dar ideas, es poder echar una mano al equipo y acompañarle durante todo este proceso. Para eso vamos a necesitar datos y vamos a necesitar mediciones que por norma general no tenemos de una manera nativa en Gira, en este caso. Lo que nos permiten los SLA es poder tener esos pequeños puntos de control de tiempos para luego poder establecer esos lead time, esos cycle time, esas mediciones que nos van a hacer falta en esas métricas del equipo Kanban para poder ir viendo el avance y el punto en el que nos encontramos en cada momento. Y por lo tanto lo incorporamos también como otro elemento más dentro de la solución que tenemos habilitado, en este caso dentro de nuestra plantilla de Kanban for Gira, por así decirlo. Como os digo, la clave en este caso es la simplicidad, pero a la vez con toda la información necesaria para que luego podamos extraer información en este caso. Este tablero además permite muchas otras opciones como es el coloreo que podemos hacer de cada una de nuestras tarjetas. Por defecto en Gira se nos queda solo la línea, en este caso podemos colorearlas por completo. Podemos poner backgrounds de fondo, podemos poner imágenes y personalizarlo un poco más según nuestras necesidades. Podemos tomar decisiones respecto a los web limit, porque cuando tenemos columnas y subcolumnas podemos decidir si queremos que el web limit sea de toda la columna o de cada una de las subcolumnas o bueno, que resulta más cómodo para el equipo, más sencillo y que refleja mejor un poco la realidad del equipo en el que estamos trabajando. Por supuesto podemos ocultar y poner visibles las políticas explícitas cuando queramos y modificarlas en cualquier momento. El equipo no necesita ser administrador ni nada por el estilo, lo hace directamente desde aquí, lo que facilita mucho que realmente cualquier decisión que se tome se pueda aplicar en tiempo real, que es algo que muchas veces en Gira parece muy complicado. Pues es que yo tengo que avisar a mi administrador que haga un cambio, que entonces lo aplique. En este caso, como veis, no es necesario. Y luego sobre todo intentamos que este tablero sea lo más usable en todo tipo de dispositivos digitales. A veces si estamos en la oficina, si no estamos en remoto, tenemos pantallas grandes donde es cómodo ver un tablero de 15, 16 columnas, pero hay otras veces que no, que es prácticamente imposible. Este tablero se ajusta un poco a las necesidades que vayamos a tener, según en qué pantalla lo veamos, según cuántas personas están visualizando este tablero, qué nivel de información tienen las tarjetas y básicamente podemos adaptarlo un poquito mejor a nuestra realidad, porque si os habéis encontrado con tableros excesivamente largos o con muchísimas tareas, con muchísimas columnas, perdón, veréis que a veces no es muy complicado y no es muy visual poder ver todo lo que está sucediendo ahí. Dicho esto, os comentaba, el tablero es el centro neurálgico de esta solución, correcto, todo sucede aquí y este va a ser el punto de encuentro al que todos vamos a poder acudir. Desde este propio tablero vamos a poder acceder a las métricas del equipo y a toda aquella información que tengamos documentada, como podrían ser las políticas explícitas, pero también las cadencias o las dinámicas que estemos siguiendo como equipo. Lo que hemos hecho en este caso, lo voy a abrir en este, es básicamente reflejar lo que esté pasando en el tablero en nuestro espacio de documentación, que en este caso tenemos alojado en Confluence, otro complemento que tenemos en Gira. Lo bueno de este espacio de documentación es que al final es un poco el punto de encuentro entre lo que está pasando en nuestro equipo. Aquí vamos a documentar todo lo que queramos y que necesitemos, por supuesto si no hace falta no es necesario documentado, pero una vez hecho va a estar siempre vinculado con el tablero de Gira en el que estemos trabajando, está previsto de esa manera. Tanto si necesitamos ampliar información sobre alguna tarjeta, porque como veis la información es limitada, algunas pueden generar debate o incluso desencadenar en otras tarjetas o tomar decisiones que a la larga necesitamos revisar o dejar documentadas de alguna manera. Tenemos todas las políticas explícitas documentadas aquí también, por lo tanto lo que suceda en el tablero también lo vamos a ver aquí. No hay opción a que en un sitio veamos una cosa, en otro otra, todo está centralizado precisamente para que todos nos enteremos de lo mismo en todo momento y la transparencia sea total. Y por otro lado hemos incorporado una serie de plantillas para poder realizar los feedback loops propuestos por CAMP de la mejor forma posible. A veces se nos olvida un poco esa parte teórica, después de haber hecho el curso meses atrás. La idea aquí, como os comentaba antes, es que nos acompañe a lo largo del proceso. En este caso hemos incorporado los tres feedback loops representativos de un equipo de madurez 1-2, no mucho más por ahora, pero lógicamente lo suyo es que la solución te acompañe según tú vayas ganando madurez con tu equipo. En cada uno de ellos no solo puedes encontrar, oye, esto de qué va, cuándo deberías estar haciendo este feedback loop, qué duración debería tener, qué personas tendría que incluir o qué no, básicamente, bueno, esto de qué va. Y por otro lado plantillas para que puedas hacerlas de la mejor forma posible o al menos que las documentes de la mejor forma posible. En el caso de que quieras, que sea necesario o que, bueno, que creas que puede ser útil para tu equipo, todas las plantillas vienen ya configuradas para que luego se nos vayan añadiendo un poco a esta base documental que nosotros tenemos y que a la larga no sea un problema tener que revisar documentación pasada o incluso poder acudir a revisión que hemos hecho en cualquier otro momento, ¿vale? Algo como un Kanban Meeting, por ejemplo, que es una sesión que hacemos diaria, muy cortita, 15 minutos, es muy probable que no haya falta documentarla. Lo que sí hace falta es que la hagamos sobre el tablero. ¿Sobre cuál? Sobre el nuestro. O sea, al final todo está conectado de Confluence a Jira para que no exista pérdida de información en ningún momento, ¿vale? Que sea lo más cómodo posible para absolutamente todo el equipo y todos los miembros del equipo. Y lo mismo con las retrospectivas. Aunque cada una la podamos hacer con el formato que queramos, nosotros dejamos una plantilla de recomendación para que al menos cuando llegues, no te encuentres esto vacío, ¿no? Encuentres un punto de partida, encuentres un acompañamiento y realmente te sirva para empezar a trabajar a partir de aquí. Una vez tú ya lleves un tiempo trabajando, barra libre, puedes crear tantas plantillas como quieras, puedes modificarlas, puedes añadirlas que sean útiles para tu equipo, pero al menos toda la información estará organizada en un mismo sitio y conectada con la información del tablero y la información de las tarjetas en Jira. ¿Vale? Esta es un poco la clave. La clave es que estamos acostumbrados a equipos que utilizan Jira, sí, pero con siete puntos de encuentro diferentes. Al final se lo guardan en barra de marcadores, los diferentes accesos. En este caso debería ser muchísimo más fácil. Simplemente tienes que tener acceso a ese tablero. A partir de ahí vas a poder navegar por toda la información que sea necesaria para el equipo. O sea que con eso, en principio, lo tendrías todo. Y me queda una parte muy importante. Lo veíais también desde el tablero. En Jira, no sé si lo sabéis, pero digamos que existen una serie de reportes que son los que tenemos por defecto en cada uno de los tableros y luego existen los llamados dashboard con una serie de información, los paneles. Pero no existe un único punto donde podamos centralizar toda esa información. Desde nuestro punto de vista era bastante necesario para no tener que acudir a siete sitios diferentes. A ver, la información del tablero, lógicamente, o la información del equipo. Así que lo que hemos hecho es centralizarlo todo en un único punto. En un único dashboard que nos dé acceso a toda la información que en un momento u otro vamos a necesitar para poder ver qué está pasando en nuestro equipo. Para poder analizar, para poder tomar decisiones y en base a esto valorar políticas nuevas, modificaciones a realizar o ver en qué momento nos encontramos, hacia dónde podemos avanzar. Algunas de ellas son nativas, otras las hemos construido para poder mostrarlas también aquí. Y como os digo, básicamente para tener un único punto de encuentro con todas las métricas de Kanban. Veis por aquí lead time, cycle time. Nos fijáis muchísimo en los datos porque no es un equipo real trabajando diariamente. Hay algún dato así un poquillo raro. Tenemos por aquí el CFD. Podemos ver exactamente tiempo en cada uno de los estados que nos permitirá luego sacar otro tipo de métricas, otro tipo de datos que necesitemos para el equipo. Podemos ver distribución del cycle time. Podemos ver lo que Jira llama el velocity gadget para ver cuántas tareas vamos resolviendo, cuántas tarjetas a lo largo del tiempo. En definitiva, este como punto de partida. Al final, cuando el equipo empiece, lógicamente le va a faltar información. Se va a ir llenando todos estos gráficos y se va a ir acumulando con toda la información del equipo. Y a partir de aquí veremos hacia dónde construimos. Qué es lo más relevante para nosotros o qué más información necesitamos que en este caso no tengamos. Pero la clave es que como punto de partida, si tú decides instalar Kanban for Jira, realmente al día siguiente todo lo que te vas a encontrar es esto. Un tablero que te permita realmente adaptar a todas las necesidades que tenga el equipo. Una configuración de tarjetas ya prevista para que sea sencilla, cómoda y que te acompañe a lo largo de todo el proceso. Una documentación asociada que puedes decidir utilizar o no, pero si la utilizas ya se va a ir organizando y montando de la mejor forma posible y unas métricas del equipo establecidas en tu panel de seguimiento. Esto sería un poco Kanban for Jira así súper rápido, en 20 minutos a primera hora de la mañana. Es muy probable que os hayan quedado muchas dudas porque he ido así un poco rápido para que nos diera tiempo a verlo todo. Espero que más o menos se haya entendido o hayáis resuelto alguna de las dudas con las que veníais. Pero, por favor, tenemos 15 minutillos o los que necesitéis para preguntar todo lo que queráis para lo que necesitéis porque, bueno, nosotros encantados de recibir feedback y continuar mejorándolo. Pues eso. Muchas gracias, María. ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? A ver, ahora por chat que varios se tuvieron que ir. Bueno, el vídeo quedará grabado. Vale. O sea que se puede consultar después. A ver, venga, Javi. Bueno, yo pregunto si queréis varias cosas. Bueno, evidentemente como solución está mejor que la básica porque la básica no soporta Jira, ¿vale? O sea, al final la básica de Jira no soporta Kanban por el tema de la subcolumna, ¿vale? Que para mí, de eso no me di cuenta al principio pero con el tiempo digo, o sea, es que esto es clave, ¿vale? Para poder gestionar bien un WIP, ¿vale? Y es curioso porque luego Kanban de base te pone ahí para definir WIPs, pero bueno, hay varias cosas. La primera, tenéis, ¿se puede definir un WIP mínimo? Porque curiosamente en el Jira básico se puede. Que no se lo habéis visto. Sí, en este caso funciona igual, tanto mínimo como máximo. Tenemos ambas opciones. La clave aquí es que lo puedes definir tanto de la columna como de la subcolumna. ¿Y cómo hace para que sean subcolumnas? ¿Ah, porque le ponen el mismo nombre o qué? O no. En este caso es un tema de nomenclatura, totalmente. Todas ellas, todas las subcolumnas tienen que empezar con la misma nomenclatura, en este caso Improgress, y al meterle el doble dos puntos nos va generando tantas subcolumnas como queramos. Vale. Es realmente sencillo, pero muy resultón. El objetivo final es este. Sí, lo único, lo único regular es, o sea, bien, a ver, a mí Jira me mola mucho cuando, no le voy a dar caña a Jira, pero me mola mucho cuando lo puedes configurar. Pero en organizaciones grandes, eso es más complicado que te dejes, en organizaciones pequeñas, a mí que me dejan administrar, de hecho estoy en un cliente ahora que me dejan, mola porque puedes hacerlo más a medida. Hay una cosa que entiendo que no se puede, que es que diferentes carriles tengan diferentes columnas. No sé si me explico. No, en este caso lógicamente partimos de las mismas columnas y sobre todas esas columnas configuramos carriles. Ahora, eso no quiere decir que todos los carriles tengan que pasar por todas las columnas. Visualmente, lógicamente vas a ver las mismas franjas, eso sí que no podemos romperlo tanto, no podemos destrozarlo tanto, pero es verdad que si en este caso pues las clases de servicio Fixed Date no pasa por alguna de las columnas, nos las podemos saltar. ¿Vale? Pueden estar configuradas todas en el mismo tablero. Vale, Chachi. Y luego, ¿has dicho antes que no era bueno ver muchas columnas o no? Bueno, que de hecho ese es mi argumento contra las herramientas digitales, que cuando tú tienes que hacer scroll, sea para arriba, para abajo, para la izquierda, a la derecha, y hablo de Jira como de Kanbanize, que le pasa lo mismo, para mí es menos útil, ¿vale? O sea, y te lo compro que es menos visual, pero a veces es necesario, o sea, si yo necesito un tablero de 20 columnas, entiendo. No, es que has dicho antes, me he quedado ahí cortado con la frase, no me he enterado muy bien, que has dicho, bueno, es que hay muchas columnas tal, no es lo, no se ha dicho una frase ahí contra eso, pero es que a veces es necesario, por eso lo comentaba. Totalmente, si hay necesidad, hay necesidad, contra eso no podemos hacer nada. Es verdad que yo personalmente no soy muy fan, porque la gente se pierde mucho cuando de repente tenemos tantísimas columnas, pasa en físico y pasa en virtual, la gente luego se salta alguna columna, porque no termina de entender la necesidad de todas. Si el equipo es capaz de entenderla y se aclara con sus 20 columnas, a tope con ello, no hay problema ninguno. yo en algunos casos lo que he hecho ha sido agrupar, es decir, a lo mejor un tablero que está a las 20, pero en otros se ven las 5 primeras, en otros se ven las 5 siguientes, y se hace para que a lo mejor, las personas no tocan las 20 columnas, ¿vale? Depende del proceso que estés escandalizando. Justo. Vale, solo vamos por esa parte. Luego, a nivel de de métricas, el skater plot no lo tenéis, ¿no? O sea, no lo tenían, yo juraría que hay alguna donde quiera que lo tiene, porque el de Agile Metrics, no sé qué, hay un addon por ahí que te lo, me hablaron de él, pero no, que yo de addons todavía no lo he practicado mucho. Ese no lo habéis visto, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te digo del skater plot? Al final el skater plot es una métrica, es una gráfica que sale igual usando el lead time. O sea, cuando tú tengas el lead time sacas un pollo de datos de la peña. Pero esa en concreto creo que no la tenéis, yo lo digo como punto porque se la... Sería el parecido al control chat ese que está, ¿no? A ver, ¿qué es? Este es con el cycle time. Sería ese, Ese es. A ver, un momento que mire el... ¿Qué hay al... ¿Quién lo del... El de medio, el de medio abajo. A ver, pero ¿qué es ese? Pero esta es el... Cycle time versus fechas, en este caso, versus días, semanas o que queramos. Y en este caso... No es eso exactamente. Bueno, ¿qué significan los puntos? En este caso son las ISUs que se salen de la media, o sea, las tarjetas que se salen de la media, ¿no? Si nuestra media es esta línea azul y la desviación o la tendencia que vamos llegando es la verde, los círculos verdes que se quedan por aquí aislados es todo aquello que se sale un poco de la tendencia que deberíamos llevar o la que estamos llevando. Pero son ISUs claro, el Skit & Plot es parecido pero no exactamente igual. Se parece un poco pero no exactamente igual. ¿Vale? Digo porque ayudaría bastante, ¿vale? Que yo el Skit & Plot le hago mucho casito. Luego evidentemente así te vas a un... Que lo descubrí en Kamanai, si no lo he utilizado en mi vida, el Monte Carlo, mola mogollón también. Que de todas maneras, el Monte Carlo tengo que aprender más de él porque es una técnica que yo la relacionaba porque la aprendí en la carrera y pensé, digo, esto no lo veo y ahora ya con el tiempo sí lo veo. Lo que pasa es que en la carrera se van a aplicar a nivel de proyecto y aquí se utiliza más a nivel de issues y es más realista. A nivel de proyectos, o sea, comparar proyectos es más complicado. ¿Vale? Y no sé si aquí lo tenéis, es el tema de, a ver cómo lo explico, de la jerarquía de issues. Es muy poca. ¿Vale? Que esa es de los argumentos que hay contra a favor de Kamanai, ¿vale? Que tengo yo, ahí no pueden de Kamanai en que yo no gano un duro. O sea, soy proveedor pero no he vendido una licencia, ¿eh? A que no vivo de eso. ¿Vale? Pero bueno, le he tenido suerte de utilizarlo en los últimos meses en un cliente y me ha gustado bastante. Y el hecho de que no hay... Tú puedes tener ahí 20 hijos, o sea, puedes tener un tablero otro hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, ir construyendo tableros hacia abajo. Y eso que te permite, a lo mejor en un equipo aislado nada, no es muy útil. Pero cuando tú quieres conectar muchos equipos sí que es muy útil. ¿Vale? Por ejemplo, tener un board, un ejemplo muy sencillo, tener un board que conecte con muchos boards de diferentes proyectos de diferentes clientes. ¿Vale? Que te permita tener una visión global de cómo están todos tus clientes pero a su vez cada equipo tiene su propio board, ¿vale? Por ejemplo. Y eso... un board de portfolio. Algo así. Sí, algo así. Yo es que en una empresa he llegado a tener desde la estrategia hasta el último equipo conectado todo entre uno y otro había seis niveles. Y tú decías, bueno, ¿tiene sentido? Sí, sí, porque además luego te automatizabas el que cuando pasaba una pareja se activara en la arriba. Estaba guay porque al final conectabas todo. Es que es una obsesión nuestra de conectar todo y tal. En directo he hecho cositas parecidas con los flujos. He jugado un poco con los flujos. ¿Vale? Yo rollo agrupando estados de flujo. ¿Vale? Tú te dices, lo que os decía, un board de cinco estados y luego arriba los agrupo y esos cinco estados los pongo en una sola columna. ¿Vale? De manera que arriba estoy viendo los altos niveles y abajo los estoy viendo a detalle, ¿vale? Y depende de quién lo esté mirando le interesa una cosa o le interesa a la otra. Solo era como comentario, ¿eh? No, genial. Lo que yo no sabía y descubrí hace una semana y vosotros me recalcáis es que todo esto al final son desarrollos que realizan las empresas partner de Gira, ¿no? O sea, no es Gira propiamente el que lo desarrolla. No, Gira tiene su propia visión. Ellos han generado un template de Kanban que puedes utilizar pero lo único que tiene ese template es tareas, subtareas, un flujo con cuatro estados y un tablero. Si eso te resulta suficiente pues perfecto pero desde nuestro punto de vista pues le falta un poquito. Le falta chichas, sí, sí, estoy de acuerdo. Vale, pues solo era eso, pero por lo demás está guay. O sea, que por lo menos da una solución mucho mejor que la... Y ahora, ¿cómo se hace para instalar estas cosas? Es un add-on. Entiendo que se añade, se paga o lo que sea. No exactamente. En este caso es una solución. En este caso nosotros lo que planteamos es hacer la implementación. Simplemente se compra Tecnofor. Tecnofor en menos de una semana te lo deja montado en tu instancia porque no es solo una aplicación. Como ves, es todo un ecosistema, ¿no? Es una configuración de proyecto pero también es un dashboard. También es un espacio de Confluence conectado. Así que nosotros lo implementamos. Lo que intentamos hacer es ese acompañamiento para que el equipo además sepa trabajar correctamente con Camo o al menos mimetizarse con el método. Y a partir de ahí pues ya cada uno lo puede evolucionar como quiera. Vale, chachi, chachi. Vale, he entendido. La verdad que no sabía que los partners hacían soluciones a medida. Yo soy porque en un cliente que estoy ha ocurrido hace una semana y digo, hostia, yo esto no lo sabía. Y claro, que tú le puedes pedir a un partner, en este caso competencia vuestra, por desgracia, para vosotros. Oye, quiero, no sé, no sé, y ellos te lo hacen. Y dice, ah, vale. O sea, yo digo, hostia, esto no sabía que se podía hacer desarrollo a medida. Es una cosa que ha aprendido hace poco eso, ¿eh? Sí, comentaba Oscar por chat, efectivamente. Al final, Gira es la aplicación, tiene la base y luego la condimentas con todas las aplicaciones que tú quieras, con esos addons del Marketplace. Todos esos addons del Marketplace lo hacen partners o desarrolladores variados a lo largo del mundo y todo eso es lo que nos permite ampliar todas las funcionalidades. Básicamente funciona así. Eso no quita que al final Gira decide o Atlassian decide qué le mete a sus productos y qué no, ¿no? Igual que tienes un template de Scrum donde tienes tu backlog, tienes tu planificación de sprints y demás, pues tienes un template de Kanban con su planteamiento base. Lógicamente como punto de partida. A partir de ahí pues tienes que empezar a añadirle cositas para que esto te dé pues toda la información que tú quieras, lógicamente. Ok. Chachi. Por mi parte de la verdad. Mil gracias, Javi, por todo el feedback, la verdad. Súper bien. Solo una duda un poco que me genera. Nosotros en este caso lo que planteamos en Kanban for Gira es, bueno, mi equipo acaba de empezar a trabajar con Kanban, su conocimiento es básico ahora mismo, empieza a arrancar con esto, pues vamos a darle un punto de entrada, un que no se sienta solo y que desde el inicio pues tenga algo de lo que tirar. Por eso realmente nos quedábamos con una madurez inicial ahora mismo, un equipo que está empezando a rodar con esto. A partir de aquí lo que realmente nos gustaría es que Kanban for Gira te acompañase en ese nivel de madurez ya al punto al que tú llegabas, ¿no? De tablero de porfolio, flight levels diferentes, bueno, ya otro punto al que ojalá muchos equipos estuvieran ahí pero la realidad es que muchos todavía están así en modo básico. Entonces, en ese caso nuestro planteamiento inicial no es jugar con jerarquía en este caso, nosotros ahora mismo lo único que nos interesa es que seamos capaces de identificar las tarjetas correctamente, de poner realmente la información que aporta valor, que seamos conscientes de cuáles son las clases de servicio, o sea, que realmente el trabajo está ahí. A partir de ahí, si quisiésemos añadir esa jerarquía, en Gira, como ya sabes, solo es posible tres niveles jerárquicos ahora mismo, pero todos los enlazados que nosotros queramos, ¿vale? Ahí no tenemos limitación ninguna y es precisamente con esos enlazados con los que podemos generar tableros remotos conectados unos entre sí, con automatizaciones entre ellos, con... Ahí no tenemos limitación ninguna, simplemente hay que construirlo, ¿no? Kanbanais te da ya algo preconstruido, por así decirlo, ¿no? O esas mini automatizaciones que ya vienen por defecto, aquí hay que montártelo según tu necesidad, pero el planteamiento se podría hacer de forma muy similar, sin problema ninguno, para que luego tengas ese tablero de tableros que a cada uno se lance la información correspondiente, que todo eso sin problema, pero como te digo, en este caso, realmente nosotros estábamos un poquito más abajo pensando en nuestra cabeza en equipos que acaban de arrancar con esto y que, bueno, quieren enterarse de qué va, lógicamente, y bueno, y que sea ese primer punto de partida para que Gira no sea un freno, básicamente, y que realmente sea esa ayuda y ese acompañamiento. Ok, ok, Hawái. Ok, ¿Alguien más? Ah, bueno, espera, y otra duda, yo estoy pensando en que van a ir por compararos, así podéis mirar. Claro. ¿No tenéis una métrica de bloqueos? ¿No? Sí. O sea, ¿hay tiempo que una tarea está bloqueada? Esto es un... No tengo ni idea, ¿eh? Yo te pregunto aquí... No, te cuento. Este fue un debate interno bastante arduo para ver si realmente necesitábamos una métrica de bloqueos o no. Y finalmente la decisión que se tomó es que no, ahora mismo no tenemos esa métrica de bloqueos, pero porque... ¡Pomumal! Manolo, sal a defenderte. ¿Por qué no creemos? No, hombre, es que es interesante, es interesante ver el tiempo. Sobre todo hay otra métrica más avanzada que tampoco tendréis, imagino, que es el tiempo que pasa por columnas las tareas. Claro, la edad que es bueno. Claro, esto se utiliza, es lo que se llama el aging, de edad, ¿vale? El aging. Y el aging, que yo, en Kanban ahí también me cuesta verlo, porque no se consigo configurarlo bien tampoco. El aging se utiliza para que, a ver, si tú una determinada tarea, si tú dices, vamos a ver, yo cuando hago una... Vamos a lo más básico, ¿vale? Análisis y desarrollo, pruebas. Y fíjate que es lo que estoy diciendo, pero bueno, suena muy Waterfall. Pero recordemos que Kanban puede no ser ahí. Si tú en análisis dices, vamos a ver, yo normalmente el 90% de todo lo que hago dura, el análisis dura menos de un día. Y de pronto una tarea lleva cuatro días, como hostia, esta tarea posiblemente se acabe retrasando en el lead time final. Entonces te permite adelantarte a un posible problema que puedas tenerlo, ¿vale? Por eso está potente esa métrica, porque es adelantada, ¿vale? A diferencia del lead time que al final es un resultado, ¿no? Es decir, me he retrasado un 10%, depende de la escena que tengas, ¿vale? Y es útil para eso, se supone. Para que te quede todo muy bien configurado y lleva muchos datos para que te funcione bien, pero es interesante. Solo lo dejo ahí como tal. Y el bloqueo sirve también un poquito para entender a veces cuando te dicen, porque esto es un cliente que te lo dice a la cara, oye, has tardado mucho en hacer no sé qué, el 40% del tiempo está bloqueado. Y ya, si puedes analizar por qué han sido los bloqueos, los motivos, es decir, pues mira, es que pasó esto, es que se cayó no sé qué sistema, es que esta información no me la dieron, es que tenías que decidir no sé qué y no lo decidíais. Entonces, claro, no se trata de buscar esto para escudarte y tal, sino un poco para entender por qué pasan las cosas, oye, pues si esto no pasara, a lo mejor llevamos más rápido. Vale. No sé si Manolo quiere aportar o mandarme. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Lo que pasa es que estamos mirando a ver si cómo implementábamos esto, si tenía sentido, si, vamos, sentido tiene tener esa métrica porque tenemos que saber en tiempo real lo que está bloqueado para utilizar para ser reactivos y no reactivos. Para ser proactivos y no reactivos. Y al final decimos que tenemos la métrica, lo que tú has dicho, del legging, del ticket, y ver cuánto tiempo un ticket está ahí. Y entonces, eso nos puede decir cuánto tiempo o lo que después está pasando ahí. Lo que no queríamos, no queríamos, no queríamos, era poner una columna de bloqueo. No, 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 no. Yo no quería lo que no queríamos. Eso estaba en nuestra línea roja. No, 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 yo no pongo ni en bloqueo. Digo, utilizar el flagging, o sea, el flag de Gira, yo lo utilizo para los bloqueos. Entonces, el tiempo que está en flagging, ¿vale? El número de días que está en flagging, el número de veces que está en flagging, podría ser una métrica interesante. O sea, y yo entiendo que eso no debe ser muy difícil de leer porque viene en el histórico, creo, si estoy hablando sin saber. Entonces, utilizar eso y lo que es enseñarle a la gente a que el bloqueo no es una columna porque entonces cuando pierdes la trazabilidad de por dónde iba tu tarjeta, entre si que te cargas todo el Kanban, sino el utilizar el flagging y decir, mira, esto está bloqueado, te cuenta WIP y aquí no se mueve. Y luego yo te digo, mira, que sepas que de los 10 días que has tardado en hacer esto, 5 han estado en flagging. Entonces, bueno, eso como idea. Sí, es justo lo que comentaba Óscar también, que efectivamente se puede sin problema, se puede medir, podemos establecer. Lo que pasa es que también lo que nos planteábamos aquí es hasta qué punto una tarea está en ese flag, en ese bloqueo, en ese impedimento, X tiempo. Quiero decir, el objetivo del equipo tendría que sacarla de ahí sea como sea, o sea, no debería estar ahí el mínimo tiempo posible y a partir de ahí continuar avanzando. Entonces, sí, efectivamente es un dato que nos puede aportar valor, lógicamente, y que si lo tenemos está genial, pero en este caso creíamos mejor priorizar otra serie de métricas en positivo y otra serie de métricas que al equipo le ayuden desde el minuto uno. También, eso, como os digo, depende mucho de la madurez del equipo, del tipo de personas, del tiempo que lleven trabajando de esta manera, pero sí, efectivamente es algo que se podría incorporar, por supuesto. Vale, perfecto. Bueno, es un poco también a lo que dice Óscar, perdona, es que si, no queremos poner tampoco una columna de bloqueo, porque si ponemos una columna de bloqueo o un estado de bloqueo, luego la métrica en el time, ¿qué pasa? Cuando se acaba ese bloqueo, ¿qué vuelve para atrás? Claro, por eso no puede haber columna, se trata de que el time cuente el bloqueo incluido y lo que pasa es que hay una métrica que es el porcentaje de tiempo de bloqueo, que es decir, oye, he estado un 20% del tiempo bloqueado y se basa en el time total, eso está los 10 días y yo te digo, no, has estado bloqueado, tienes un 20% de bloqueo. Eso a la larga, luego tú puedes hacer una media con todas las tareas y si las tareas de media están bloqueadas un 20% y ahí analizas los bloqueos. Oye, pues hay un bloqueo por un ejemplo, porque legal tiene que validar unas cosas y tarda un huevo. O sea, legal, incorpórate al equipo, tío, ponme un abogado, que esto yo lo he visto con un cliente, ponme un abogado en el equipo que en tiempo real vaya haciendo la parte legal y no tenemos que esperarte porque nos está retrasando un montón de días al lado de desarrollo. Pone, entonces, es la manera al final de ver un poco todo esto, que te sirva como palanca para mejorar. Muy guay. Tal cual. Tal cual, sí. ¿Y qué está diciendo Oscar? Al final hay que... Y setear, ¿no? Dicen, no es lo mismo un equipo con una trayectoria que un proyecto nuevo. Tal cual. Bueno, lo de Alessé es muy grande. Vaya testo. Ok, bueno, pues yo te lo que deje allá. Muchas gracias por lo de Alessé que va a decir. Bueno, muchas gracias. Me gustaría leer lo de Alessé que ha puesto. Dice, muy buena presentación. Como no soy muy técnico de Gira, a nivel de administrar no puedo decir mucho sobre la ampliación de las funcionalidades nativas de Kanban dentro de Gira. Seguro que hay hasta que veo y entiendo. Sin embargo, sería bien que podamos poner un resumen de valor añadido de vuestro módulo comparando con el Kanban de Gira por defecto. Algo un poco más estructural. No sé si me explico. Sí. Para usuarios tal es esto que otro es esto. Para los equipos esto, para proyectos esto. Ah, muy buen feedback, Alessé. Pues sí, porque en la web realmente en nuestra página tenemos básicamente el resumen de todo lo que tiene esta solución, todas las funcionalidades y demás. Pero es verdad que nosotros estamos un poco contaminados por Gira porque trabajamos 24-7 con Gira, yo en particular. Entonces, al final, pues doy por hecho que todo el mundo lo conoce. Pero es verdad que para usuarios que no lo conozcáis o que no estéis habituados a trabajar, podemos hacer algo así desde el principio comparando un poco lo que tenemos del template básico versus nuestra solución y un poco qué aporta cada uno de los perfiles. Sí, muy buena idea, la verdad. Sí, a mí me ha gustado que hoy, por ejemplo, al final la presentación es el resumen de lo que aportaba realmente, pero el filmar del Lesslie está bien. Muy bien. Oscar también dice que hemos montado una buena personalización de Gira. Muchas gracias, Oscar. Y no sé si alguien más quiere decir algo. No sé, Alex, que no ha dicho nada. creo que es el único que no ha hablado. Perdón. Sí, hola. No, 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 no. A mí no me ha quedado ninguna duda, lo veo, lo veo todo bastante completo para, digamos, específicamente para el equipo en el que estoy y realmente esto puede aportar un valor añadido muy chulo, la verdad. Qué guay. bueno, nuestra disponibilidad total para resolver cualquier duda igualmente a partir de aquí que tengáis y si queréis ver algo más en detalle ya aplicado a vuestro entorno, a vuestro equipo o lo que sea, pues por supuesto, avisarnos y encantados, sin problema. Perfecto, gracias. Y bueno, creo que lo dejamos aquí. Claro, sí, genial. Muchas gracias a todos y como ha dicho María, estamos aquí para olvidar y seguiremos compartiendo novedades. Así que nada, muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.